¿Qué es Aurora González? Aurora González es primero mujer, después es psicóloga y después es emprendedora. Tengo ya desde el 2009 una consultoría de recursos humanos en la que hemos logrado consolidarnos ya prácticamente nueve años ya con la consultoría dando soporte a micros, pymes principalmente, también a algunas empresas grandes pero particularmente centrándonos en empresas micros y pymes ayudándoles a consolidar sus áreas y procesos de recursos humanos por lo que tiene que ver con reclutamiento, selección, capacitación. Termino una relación laboral de manera involuntaria, la empresa para la que yo trabajaba en un proceso de reestructura tomó la decisión de que aproximadamente unos 500 colaboradores tenían que ser separados de la organización, desvinculados y bueno en ese proceso me toca a mí en el 2009 en esa etapa de transición en donde estaba definiendo qué nuevo rumbo profesional quería tomar una querida amiga que había salido poquito tiempo antes que yo de la organización y que ya estaba colaborando en otra empresa me dice, oye es que estoy tomando la dirección de este negocio pero necesito mucha ayuda en temas de recursos humanos entonces tengo estas dudas, ¿no? y una vez que lo hacemos, tomándonos un cafecito, me dice oye yo debería de pagarte por esto entonces yo dije, ¿podrías pagarme? me dijo, claro así lo hicimos y esa fue la primera oportunidad de trabajo que tuve como una consultoría formal y entonces es en el 2015 cuando nace Manic ya como figura moral ¿qué es lo que me ayudó en esa etapa? yo pensaría que fue mi deseo de ayudar en primera instancia el enfoque que tengo a que siempre las cosas se hagan bien hasta cierto punto, perfeccionismo que me gusta que las cosas salgan bien de principio a fin, soy muy comprometida salir de tu zona de confort esa es la recomendación como emprendedor tienes que levantarte más temprano tienes que tener mejor actitud que la gente con la que estás tienes que, cuando tú tienes miedo cuando dudas de algo no hacérselo saber a tu equipo y decir, sí se puede vamos a hacerlo, claro que podemos hacerle ver a tu cliente que está en buenas manos contigo entonces, eso, salir de tu zona de confort y saber que si eliges por este camino quizás vas a tener que esforzarte un poco más que los demás ¡Gracias!